Ahora Nuria Piera se ha dedicado a perseguir las iglesias, principalmente la iglesia católica y la iglesia evangélica. Habiendo tantos problemas en este país, tanta corrupción, tanto robo, tantos entramados, tanta asociación de malhechores entre empresarios y políticos, que ascienden a miles de millones, dinero del pueblo, incluyendo los cientos de millones que le dan a Nuria. Pero eso a ella no le importa. Lo que le importan son los casos aislados de que un pastor se robó 100 mil pesos, o que compra chipetas con la ofrenda de los feligreses. Sin embargo, Nuria nunca ha hablado, nunca habla. Ni nunca va a hablar de la estafa a la que ella forma parte. Que no es de 100 mil pesos, ni de un millón, ni de dos, ni de diez, ni de cincuenta, ni de cien millones. Sino que estamos hablando de cientos de millones. Fielmente con la entrega del diezmo y ofrendas a cambio de bendiciones espirituales y también materiales. Y ya no solo es exclusiva de algunas iglesias católicas, evangélicas, sino que también de iglesias adventistas. Está bien claro que Nuria Piera, al ser parte de este gobierno, al ser parte de la pandilla de la Marcha Verde, al ser parte de la Agenda Progre, al ser parte de los organismos internacionales y al estar cobrando millones del Estado, se ha quedado sin temas para hacer su programita. Está bien claro que Nuria pasó de ser una de las periodistas estrellas de este país con un programa toque de queda los sábados por la noche a convertirse de un día para otro, bueno, después del 2020, obviamente, en una bocina de abinader, un programita chatarra de farándula que solo le hace daño al pueblo. Cada quien puede hacer lo que quiera con su programa, empeñarle su voz a quien quiera o venderle su silencio al mejor postor, siempre y cuando no reciba cientos de millones de los impuestos que usted y yo pagamos en República Dominicana, como es el caso de Nuria Piera. Que debe ser más emotivo. Más populista. Más populista. Entonces le traje aquí al país de aquí, vamos a ver cómo le va. Bueno, vámonos a desmontarnos. Estás, qué hombre. Después que un programa como ese se sostiene esencialmente de los millones que le da el gobierno, se convierte en un bien público. Y no es verdad que un pueblo muriéndose de hambre le va a pagar 350 millones de pesos a una pendeja en un programa inservible para que se la pase todos los sábados por la noche hablando de pastores, de iglesias, de barberías, de Edgar Contreras, de Elizabeth Silverio, del Acuario Nacional, de la Federación de Esgrima y hasta de las bailarinas de Santana Barbershop. Y no es solo Nuria. Son cientos de comunicadores, medios e influencers que están recibiendo miles de millones de este gobierno del cambio para decir que Abinader lo está haciendo bien, que estamos cambiando y que seguiremos cambiando. Después la gente comienza a preguntarse ¿Dónde está todo el dinero que ha manejado este gobierno? El gobierno que más impuestos ha recaudado en toda la historia. El gobierno que más bonos soberanos ha emitido en toda la historia. El gobierno que más préstamos ha cogido en toda la historia. Y entonces es el gobierno que menos obra ha realizado. El que menos ha invertido en la gente. El que menos escuelas y hospitales ha construido. El que menos carreteras, autopistas, circunvalaciones, puentes, túneles, elevados y soluciones viales ha construido. El gobierno que más dinero ha manejado. Pero es el único que dura 6 meses levantando dos paredes de 30 metros en la 27 con Gómez. Es decir, el gobierno con más dinero de la historia. Pero a la vez el más ineficiente. Claro, porque todo ese dinero no se usa para invertirlo en educación, en salud, en obras públicas, en el sector eléctrico, ni en mejorar la calidad de vida de la gente. No, señores. Esos millones usted lo puede encontrar en las grandes villas y mansiones que tiene Nuria Piera, en Jarabacoa, en Palmar de Ocoa y en Playa Nueva Romana. Pero también lo puede encontrar en el nuevo y multimillonario estudio de Alicia Ortega y el grupo S.I.N., o en los bolsillos de Daniel Cántara, o en los de Gómez Díaz, o en los millonarios contratos de Maricela Álvarez y sus hijos. Esto es solo una pista para que usted sepa dónde está el dinero de este gobierno invertido. Solo para los que se han preguntado. Al que no le importa o al que vende su cédula, simplemente obvie esta parte. Como Nuria es pro-LGTB, pro-haitiana, pro-agenda 2030, pro-aborto, entiende que sus principales enemigos son las iglesias. Pero no, mi doña. Ese odio, ese ensañamiento y esa persecución contra las iglesias, usted debería reenfocarlos hacia la corrupción del Estado, por ejemplo. Hacia la corrupción empresarial, por ejemplo. Hacia las sobrevaluaciones de las obras públicas, por ejemplo. Hacia las contratas millonarias del Estado que reciben ustedes los miembros de la Marcha Verde. Incluyendo a sus hijos, por ejemplo. O debería reenfocar sus ataques hacia el hecho de que mientras los cadáveres se pudren en las morgues de nuestros hospitales. Mientras diariamente mueren decenas de niños recién nacidos en nuestras maternidades. Por falta de condiciones, por falta de recursos, por falta de energía eléctrica, por falta de agua, por falta de equipos, de personal, de dinero. Claro, más de 10 mil millones de pesos para este año, el gobierno del cambio lo coge para pagar bocinas como tú, Nuria. Para comprar medios chatarra como el tuyo, Nuria. Claro, pero nada de eso a ti te preocupa. Porque solo con los cientos de millones en publicidad que te da el gobierno, te basta y te sobra para vivir como una reina. Claro, con el dinero del pobre pueblo pendejo desamparado. No son las iglesias las culpables de que el 40% del PIB se los roben los corruptos. Obviamente, para que esa corrupción sea posible, los corruptos y corruptores compran con dinero periodistas bocina como tú, programitas chatarra y medios basura como el tuyo. Núria, si tú eres pro-aborto, si eres pro-gay, pro-LGTB, si eres pro-haitiana, si eres pro-agenda 2030, lo que tú tienes que hacer es coger tu programa para crear una campaña de concientización y decirle a la gente de frente ¿Por qué es más conveniente para el ser humano que seamos gay? ¿O por qué debe legalizarse el aborto? ¿O por qué hay que aceptar al 100% de los haitianos en nuestro país? Si tú dedicaras tu programa para promover directamente esa agenda diabólica, antipatriótica, antinacionalista y antidominicana A lo mejor tú nos convence a los que estamos de este lado Y si logras convencernos, desde ahí en adelante, en vez de ser dominicanos, ya todos seremos haitianos En vez de ser hombres y mujeres, ya todos seremos gays En vez de proteger la vida, ya a todos se nos va a importar la vida del ser humano, empezando desde el vientre Tú puedes hacer eso, pero antes llénate de valor y de dignidad No cojas un solo peso más de los impuestos que pagamos los pendejos No cojas más publicidad innecesaria del estado Y devuelve los 350 millones que Abinader te ha pagado en su gobierno del cambio En tu programa puedes defender lo que tú entiendas Pero no quieras ahora emprenderla en contra de las iglesias Y en contra de los cristianos o no cristianos Que tienen un punto de vista distinto al tuyo Que entienden que los haitianos deben vivir de aquel lado Y los dominicanos de este lado Que a los gays hay que quererlos y hay que protegerlos Pero esa no es una cultura que hay que estar promoviendo Ni es un comportamiento que tenemos que inducir en nuestros niños y niñas Y lo mismo con el aborto Obviamente Nuria Además de los cientos de millones que recibes del gobierno También recibes otros millones de los organismos internacionales Que están detrás de esa agenda diabólica Es bueno reconocer Que dentro de esa agenda 2030 También hay un capítulo de lucha seria En contra de la corrupción a nivel internacional Y este es un punto en el que coincidimos Pero resulta que ahora los miembros de esos organismos internacionales En República Dominicana Los abanderados Los defensores y los voceros de esa agenda en este país Son los primeros que se están beneficiando Y son los primeros que están formando parte de esa corrupción Que criticaban con mucha dureza anteriormente Que formaron la marcha verde Pero que ahora están todos calladitos Muchos retirados Porque son los protagonistas de esa corrupción Por omisión Por comisión Y por complicidad Entre esos se encuentra Nuria Piera En primera fila Señores A Nuria le llegan A su oficina del Naco Cientos de casos De corrupción De robos De estafas Y de un sinnúmero de situaciones A gran escala Y con un nivel macro Involucrando al gobierno A altos funcionarios A grandes empresarios Y a grandes jefes militares Ante todo esto Nuria se hace la chiva loca La desentendida Y redirige su atención Y su energía Hacia casos Aislados Y diminutos Que ocurren a diario En todas las sociedades Del mundo Corríjame si me equivoco Eso de los fondos de pensiones Funciona Si Nuria se respetara Y tuviera dignidad Creara un capítulo Todos los sábados Para hablar Del atraco De las AFP Y las decenas De miles de millones Que ya se han ganado Por administrar El dinero De los trabajadores Para luego Entregarles Una pensioncita De seis mil pesos Hasta el momento Las AFP Han entregado A los pensionados La suma De veintidós mil Setecientos millones A un total De ciento cuarenta y seis mil Afiliados Que calificaron Para la pensión Si dividimos Los veintidós mil Setecientos millones Entre los ciento cuarenta y seis mil Afiliados Eso nos da Un total De seis mil Seiscientos pesos Es decir Que usted Se va A pasar La vida Entera Cotizando Al sistema Para luego Que usted Cumpla los sesenta años Enfermo Y casi muriéndose Entonces Recibirá Una pensioncita De seis mil pesos Cuando ya La canasta familiar Está en los Cuarenta mil pesos Mensuales Cuando un alquiler En un barrio Cuesta diez mil Y quince mil pesos Cuando cualquier medicina Te cuesta Esos seis mil Pesitos Y falta dinero Entonces Mientras los Vicini Alejandro Grullón Y todos los dueños De bancos Y AFP Se han ganado Se han ganado Más de setenta mil Millones de pesos Por manejar Nuestro dinero A los dueños De ese dinero Les dan Y les darán La migaja De seis mil Pesos mensuales Cuando ya Estén Casi A punto De morirse Claro Nuria Nunca va a hablar De esta estafa Porque ella Recibe millones En publicidad Del banco popular Que es el banco Con el mayor control Del sistema De pensiones Y Nuria No se atreve Ni siquiera A mencionar La palabra AFP Ni tampoco La palabra Banco Y mucho menos La palabra Vicini Bonetti Ogrullón Las estafas Que ella persigue Son las de una iglesia De un barrio Las de un prestamista De Sabana Grande De Boyá Y también persigue A Edgar Contreras Y a las bailarinas De Santana Barbershop Son las de una iglesia Son las de una iglesia Son las de una iglesia